Bueno, muy bien, un viaje increíble, fuimos la delegación más grande que fue invitada, especialmente para un evento que es A Beneficencia. Tuvimos una participación importantísima en el desfile, había como 55 modelos, de las cuales eran 17 nuestras, incluida a Alexia Viruez como invitada especial de la agencia. Las modelos con la altura que tienen y el desempeño que tienen también fueron elegidas por la mayoría de los diseñadores internacionales y obviamente por los locales también, y participaron en 22 cuadros. Bueno, agradecido con Sucre, una ciudad bellísima, me encantaría vivir ahí solo para estar haciendo fotos todo el tiempo porque locaciones sobran y obviamente nos hicieron huésped ilustre a nosotros y a un montón de colegas que fueron a participar a esta noble causa. Fueron dos días, casi tres días, pero esos tres días hemos hecho, como te digo, editoriales de fotos. Está todo lo que hemos hecho, una probadita de cada una de ellas, fotos del desfile, de los diseñadores, de Alexia, de las editoriales que ya hemos hecho, del viaje, de los restaurantes a los que se ha ido, cómo ha ido paso a paso el grupo desarrollándose en un evento que hace ocho años ya tiene una trayectoria que es importante. ¡Gracias!